entonces algo que también me gustaría transmitir es que en la escala humana para mí yo lo simplifico como es como la planta baja la planta baja donde tú vas caminando en la calle es el elemento más importante para el peatón en los espacios públicos y qué significa ese elemento significa que esté protegido que tenga edificios o plantas bajas de residencias o de oficinas o de lo que sea justo adyacente y que no sean carros o sea ese cambio entre edificio aquí mismo acera árbol es son como que los ingredientes es la materia prima para crear un buen urbanismo para el peatón si hay o sea si si uno tiene esos tres elementos una buena acera un buen árbol o sea edificio acera árbol ganaste o sea y nada más tratar de hacer las aceras lo más continuas posible que los carros en vez cuando los carros entran a los edificios no que no que el peatón no hacerlo recto desde la rodadora sino que él tenga que subir a la acera porque el peatón es el importante entonces porque el peatón tiene que bajar no que el carro suba que ellos hagan el trabajo el peatón tiene que tener su seguridad entonces y todos los árboles y todo eso también ayudan al tema de la seguridad